Marcos Barrientos, un destacado cantante y líder cristiano, ha expresado en una reciente declaración con palabras fuertes sobre la dirección que ha tomado la música cristiana en la actualidad. En un vídeo, Barrientos ha señalado que la industria de la música cristiana contemporánea se ha contaminado, señalando que no todos se han contaminado, pero si muchos. Mira lo que dice. Yo quiero confesar que he sido parte sin haberlo deseado, pero me convertí en parte de una industria que poco a poco fue perdiendo la pureza. Y no estoy diciendo que todos los que hemos grabado discos o tenido algún tipo de reconocimiento nos hayamos contaminado, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo es que la industria de la música poco a poco se fue contaminando. En otro vídeo también dice que muchos compositores de canciones carecen de un compromiso genuino con Dios y su palabra, terminando por crear música más romántica que verdaderamente centrada en la adoración. Muchas canciones que se cantan hoy en día son compuestas por personas, y perdónenme que lo voy a decir, personas que no tienen un compromiso lo suficientemente fuerte con el fundamento de la palabra de Dios. Y entonces están componiendo más bien poesía romántica para que se contagie la gente de este deseo, como de decirle a Dios cuánto le amas. Y la adoración no es romance, la adoración es entrega, sacrificio, sumisión, rendición. Por eso entonces, ¿por qué una persona que está en el equipo de alabanza necesita estar comprometido con la palabra de Dios? Porque es la única forma en la que vamos a entender verdaderamente cuál es nuestra función cuando estamos en una plataforma. Estas afirmaciones invitan a reflexionar profundamente sobre qué es la adoración según las Escrituras y cómo debe ser manifestada en la música cristiana. La adoración se encuentra en varios versos de las Escrituras, y es más que una simple expresión musical. Es una actitud del corazón y una forma de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús dice que Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta afirmación subraya que la verdadera adoración trasciende cualquier forma o estilo de música. En el Salmo 29, se nos llama a atribuir a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí, la adoración está vinculada a reconocer la santidad de Dios y ofrecerle la gloria que Él merece. No es simplemente una expresión artística o emocional, sino un acto de rendición total a su majestad y voluntad. Música cristiana y el corazón de la adoración Las preocupaciones de Marcos Barrientos destacan un punto importante. Cuando la música cristiana se centra más en temas románticos o emocionales que en la grandeza de Dios, puede perder su propósito original de ser un vehículo para la adoración genuina. Barrientos subraya que la adoración no es simplemente cantar canciones, sino tener una vida entregada a Dios. Se encuentra en varios versos de las Escrituras, como por ejemplo en la Carta a los Efesios, capítulo 5, Pablo insta a los creyentes a «Hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, enfatizando la centralidad de una vida en armonía con Dios como fundamento para la adoración verdadera». Además, en la Carta a los Romanos, capítulo 12, se nos exhorta a «Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Este verso muestra que la adoración va más allá de las palabras o melodías, demandando una entrega completa de nuestras vidas al Señor. Conclusión Las palabras de Marcos Barrientos sirven como un recordatorio de que la música cristiana debe ser una herramienta para guiar a los creyentes hacia una relación más profunda con Dios. La adoración, según la Biblia, es una expresión de amor y reverencia que fluye de un corazón transformado por la gracia de Dios. No es simplemente una cuestión de estilo musical o de letras inspiradoras, sino de un compromiso sincero con el Creador. En última instancia, la adoración genuina debe reflejar un deseo profundo de conocer a Dios y honrar su nombre en todas las áreas de nuestra vida. ¡Gracias por ver el video!